Y esa es la que nos empezamos a mirar y ver lo bueno que hacemos en los sábados. Bien. Muy bien, y ahora vamos a establecer en estos últimos minutos de nuestro programa una comunicación. Esta vez nos vamos con Elena, Elena Basso de Conti, que el viernes pasado, perdón, el lunes pasado tomamos un contacto con ella, pero andaba con muchas actividades y lamentablemente la perdimos en el ETER, la perdimos en la comunicación. Así es que una vez más vamos a retomar el contacto con ella. Elena, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, buenos días a Alejandra y a toda la audiencia. Bueno, un gusto, Elena. Y nos hemos perdido el lunes. Nos perdimos en el ETER, Elena, seguimos hablando y no nos escuchábamos. Bueno, es que a veces vamos a lugares donde hay mucho hierro y de repente si estamos con el celu, bueno, o subimos un ascensor, algo pasa, ¿ve? Estaba en el tercer piso del centro cívico tratando de, o sea, esperando una documentación del archivo general de la provincia para llevar al museo Casa Natal de Sarmiento. Pues, justamente, era un documento sobre la reglamentación de la minería que hizo Sarmiento. Bien. Entonces, era imprescindible que me quedara para que me entregaran ese material. Por supuesto, ningún problema, ningún problema. Quiero contarle a la audiencia quienes la escuchan, Elena, por primera vez. Ella es la presidente de la Asociación Amigos Casa Natal de Domingo, Faustino Sarmiento. Y en ese marco siempre realizan muchísimas actividades y propuestas que tienen que ver con eso, con la vida y obra de Sarmiento, conocer su tarea, su labor, su misión. Y el motivo de la nota es, precisamente hoy, contarle a nuestra audiencia. Elena nos dará detalles, por cierto, de esta conferencia en adhesión a los 250 años del nacimiento de doña Paula Albarracín de Sarmiento, a que vivieron en el INES el pasado 17 de mayo, Presencia de las Mujeres en la Historia de Sarmiento. Elena, cuéntenos. Sí, justamente ese es el título de la conferencia, Presencia de las Mujeres, que estuvieron muy allegadas a Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Sobre todo la investigación que se hizo aquí en San Juan, que en el siglo XIX se conocía muy poco acerca de lo que las mujeres que eran y qué hacían en ese momento, ¿no? Sí. Y, por supuesto, el trabajo de Sarmiento, que siempre tan visionario, él decía que era necesaria para la mujer la educación igual que el hombre. Bien. Esa conferencia se vivió, entonces, en este instituto. Sabemos que es un instituto superior de formación docente. ¿Quiénes asistieron? Asistieron los alumnos de primero y segundo año del profesorado de Biología, junto a los profesores de Historia del instituto. Claro. Así que, por suerte, hemos tenido contacto con los dos profesores de Historia que estuvieron allí y que conocen, por supuesto, la historia de Sarmiento, ¿no? Por supuesto. Elena, bueno, nos estamos aproximando precisamente, porque fue en el marco y en la adhesión de los 250 años del nacimiento, doña Paula, que será en el mes de junio. El 27 de junio de 1774 nació doña Paula Albarracín de Sarmiento. Bien. Por eso es que nosotros, apoyando un poco al liceo Paula Albarracín de Sarmiento, la conferencia se hizo en adhesión justamente a esos 250 años que cumpliría Paula. Entonces, hemos tomado parte, ¿no?, como siempre. Sí. De la historia de Sarmiento, quien era el prócer, un poco de su historia en ese hogar paterno. Y, sobre todo, también cómo intentaba, en ese momento Sarmiento, de que la mujer tuviese educación. Bueno, porque hasta el presente no se conocía sobre las mujeres que vivían en San Juan en ese siglo. Aparte, también hablar del mal estado de la condición de la mujer. ¿Cuáles eran las causas de ese mal estado? ¿Cuáles las mejoras de que actualmente es capaz esta condición? Por supuesto que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, ya lo creí. Es decir que el malestar que había en aquel entonces, es decir que era una condición, si podemos decir, un poco desgraciada para la mujer. Porque cuando las jóvenes perdían a su marido, perdían todo. Claro. Se quedaban sin nada. Se quedaban sin nada. Su voz, su felicidad, la importancia social y hasta toda su subsistencia. Porque quien salía a trabajar era el esposo. Y las mujeres se dedicaban nada más que a las tareas del hogar, a la crianza de sus hijos, asistir a la iglesia y muy poco más. Tareas en el hogar, por supuesto en la casa, crianza de los hijos, por supuesto toda la actividad doméstica, pero ahí quedaban. Lo económico venía de la mano del esposo y al no estar debió ser terrible. Qué bueno, en esa época siempre decimos que Sarmiento era un adelantado, primero con la creación en nuestra provincia del Colegio Santa Rosa de Lima, para dar educación a las mujeres. Justamente fueron dos sucesos que conmovieron a la sociedad sanjuanina en ese invierno del 1839. Porque aparece el periódico El Sonda y también la apertura del Colegio de Santa Rosa de Lima de América, que se llamó en aquel entonces. Esa también fue la idea de su tío, el obispo, ¿no es cierto? Fray Justo. Fray Justo Santa María de Oro. Fray Justo Santa María de Oro, justamente. Y se abrió allí en su casa. Sí, exacto. En un primer momento la apertura fue allí, donde Sarmiento era el director y él quedaba varias materias. Bien, mire qué bien. Y también cómo apoyó a sus hermanas para que cada una hiciera actividades diferentes. Por ejemplo, procesa Sarmiento que era pintora, que tenemos los cuadros cuando vamos a la casa de Sarmiento. Claro, sí, por supuesto. Eso fue ya en la segunda apertura. Perfecto. Porque la apertura del Colegio Santa Rosa de América, en aquel entonces, se cierra cuando muere Fray Justo Santa María de Oro. Bien. Y Sarmiento pertenecía a un grupo de grandes estudiosos, como siempre, ¿no? Aberastay, el amiguito de siempre, de toda su vida, desde la Escuela de la Patria, los hermanos Rawson, Indalesio Cortines. Es decir, que también se aglutinó la figura de Manuel Quiroga Rosas, que había regresado de Buenos Aires y que, la verdad, que venía con otras ideas, tanto políticas, económicas, sociales, culturales, literarias. Y, bueno, este grupo de estudiosos se reunía con Quiroga Rosas, que poseía una biblioteca con libros de autores de la época, pero bien actuales. Perfecto. Entonces, con esas ideas, empezaron a trabajar, a gestionar. Y Sarmiento decía que se puede juzgar el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. Perfecto. Entonces, eso explica esa frase, una frase célebre de Sarmiento. Sí. La educación, educación y educación. Es así. Educar al pueblo sin distinción de la mujer y del hombre. Ya lo que le dije. Ese ha sido el pensamiento de la Revolución Americana. Es por eso que nosotros estamos, en Elena, tan orgullosos del nombre de nuestro programa, Educación para Todos, que son palabras tomadas de Domingo Faustino Sarmiento. Y así debe ser. Así debe ser. Elena, y mencioné... Entonces, para subsanar esa carencia de establecimientos, vuelve a fundarse el Colegio de Pensionistas, se llamó luego. Bien. Santa Rosa de Lima. Ahí está. Y se inaugura nuevamente en la Casa de Fray Justo, ¿no?, donde actualmente se guarda el corazón de Fray Justo Santa María de Oro. Este, fue un colegio público, se hizo un acto importante, donde estaba el gobernador Benavides, en ese 9 de julio de 1839. Y algo que llama la atención, que el discurso estuvo a cargo por primera vez de una mujer. Ah, bien. Esta mujer fue doña Tránsito de Oro, que fue nombrada rectora de ese Nobel Colegio. Entonces, ahí, cuando Sarmiento trae a su hermana bienvenida, que era docente, para que enseñe, y era la directora. Y además, ella estaba inscrita en otras materias para especializarse. Pero, perfecto. Qué bien, qué bien cómo iba creciendo profesionalmente y el apoyo que brindaba, en este caso Sarmiento, a la educación de la mujer. Y en ese marco es la experiencia que ustedes han vivido como asociación. Para este mes de junio, entonces, ya desde la asociación, Elena, ¿están trabajando para el 27 o tienen otra actividad previa? Sí, tenemos que reunirnos justamente con los directivos del Colegio Liceo. Sí. Y ver de qué manera vamos a colaborar con ellas, de qué manera vamos a participar, en definitiva. Todos los años, el acto del 27 de junio se realiza ahí en el Liceo, porque la casa siempre está cerrada, al ser el Día del Empleado Público Nacional. Ah, qué justo que coinciden, claro. Hace varios años que las últimas gestiones de la casa no nos abrían la casa para que hiciéramos el acto ahí. Bueno. Entonces, concurrimos a colaborar con el Liceo Paula y ahí hacemos las ofrendas, participamos del acto. Algunas veces nos toca el discurso, otras veces participamos de otra manera. Pero siempre nos unimos a ellas junto al Ateneo Paula. Claro. Así que estamos esperando una reunión con la rectora, la vicerectora, y ver cuáles van a ser las actividades que nos corresponden. Perfecto. Vamos a estar en un lugar que no es el nuestro, justamente. Por supuesto, pero seguramente la participación de todos los años se va a repetir. Elena, me encantó en su narrativa la descripción de lo que han realizado recientemente ahí en el INES, el 17 de... Y también te cuento de que hemos hablado no solamente de esta emancipación de la mujer, ¿no?, sino de Doña Paula, sobre todo. Bien. Que Doña Paula, ya en esa época, no era la mujer que solamente creaba a sus hijos, sino era la mujer que trabajaba, la mujer emprendedora. Es decir, que a los 23 años empieza la tarea de construir su propia casa. Oh, claro. Este fue el gran emprendimiento de ella, ese proyecto que desde soltera, teniendo 23 años, fue capaz de, con su trabajo, que fue muchísimo, por ejemplo, lo que muchos no sabían, es que hacía las telas. Hacía las telas para luego vendérsela a los dominicos y poder confeccionar, bueno, todas las sotanas y todo lo que requiere el sacerdocio, ¿no? Y bueno, Elena, seguramente será motivo de una nueva comunicación para que aprovechemos el mes de junio, si a usted le parece bien, en base a su tiempo, para que hablemos y profundicemos más sobre la vida y obra de Doña Paula de Recién de Sarmiento en este mes de junio, ¿le parece? Sí, sí, encantada. Coordinaremos entonces. Encantada, ningún problema. Muy bien. Hemos incluido anécdotas muy lindas y un PowerPoint maravilloso, donde también se ha hablado de otras mujeres que han estado influenciando la parte educativa de Domingo Faustino Sarmiento. Me va a encantar conocer eso y muchísimo más en el mes de junio dedicado a Doña Paula. La tengo que despedir porque Don Ismael, nuestro portero, nos ha tocado el timbre y tengo que preparar la mochila para irnos a casa, Elena. Sí, porque ya es la hora de irse a casa. Ya, esa sí. Que está bien, Alejandra. Bueno, un gusto escucharla. Un gusto, bueno, y espero cuando le quieras, estoy a tu disposición para poder seguir hablando de estas mujeres tan emancipadoras. Me va a encantar, me va a encantar. Vamos a coordinar en privado entonces para tener el día en este mes de junio, para hablar de la asociación y precisamente hablar no solo de las acciones que ustedes realizan, sino también de la vida y obra de Doña Paula en el mes de junio, recordando el cumpleaños que será el 27. Gracias, Elena. Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Hasta luego. Hasta pronto. Con nosotros, Elena Baso de Conti. Ella es la presidente de la Asociación Amigos de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Realmente mujeres emprendedoras también ellas. Trabajadoras de hace tantos años que dedican su tiempo con proyectos, con actividades que tienen que ver con la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento y su entorno, en este caso familiar. Hablaremos en junio de Doña Paula. Nos vamos. Gracias por esperarnos, por elegirnos, por escucharnos. 14 minutos. Tengo que entregar, perdón, a Jorge Paco Alricabarren, un cariño muy especial a todos los que nos eligen. Y, por supuesto, un cariño para Francisco, mi papá y Yolanda, mi mamá, en este día fresquito, que deben estar muy abrigaditos en la casa tomando un cafecito o un tecito digestivo. Será entonces, hasta mañana.